Carlos Álvarez, director de Control Urbano, comenta que en dos reuniones a las que han sido convocados representantes de organizaciones políticas de 21, apenas 5 y 6 en cada cita han asistido. De allí recordar que la convocatoria buscaba compartir con ellos las directrices de la ordenanza de rigor sobre la ubicación de propaganda electoral. Seis movimientos políticos, es decir, nos causa extrañeza que están en un proceso político donde se activan todas las personas que hacen política para asistir a estos eventos y especialmente porque estamos dando la ordenanza para que ellos puedan colocar la propaganda y no tengan ningún tipo de problema ni multas. Y vemos poco, definitivamente ya queda un poco a la ciudadanía ver cómo los partidos políticos que a veces pregonan toda una cuestión de ordenamiento, de amor a la ciudad, a veces no acude. A lo mejor tendrían sus problemas, pero espero que acudan donde hay control urbano y retiren el documento en el cual está especificado absolutamente todo lo que son las calles, en dónde deben colocar, en qué avenidas, el tipo de propaganda que deben colocar y las prohibiciones. Por decirles algo, hay prohibiciones de colocar en lo que son postes, en árboles y también pintar paredes. En todo caso se hablan ya de dos denuncias relacionadas con el pintado de paredes en la parroquia Baños. Y ya está procediéndose de parte de los inspectores a ir a hacer el documento gráfico para presentar a comisarios y se procede ya con las sanciones respectivas. ¿De qué se trataría? Están pintando una pared y es al lado, frente al colegio Borja. ¿La sanción cuál podría ser? Las sanciones van de 14 a 28 dólares y tendrán que pagar el costo de la pintura y la mano de obra que se haga, tendrán que pagar al 100%. De allí que se recuerdan las sanciones y multas económicas para los infractores. Tiene multa económica también. Además de la multa económica, retiramos las pancastas o la propaganda política que se colocan en lugares que no están permitidos. María Isabel Peña, Telediario.